¡Hola gente! ¿Cómo andamos? El otro día estaba en mi casa viendo los comentarios de mi primer video de Legacy, hasta que encontré este comentario en específico. Y cito textualmente... Lo que sube, baja. Y entre más alto se sube, más bajo se cae. Y así se repetirá en viceversa, con las figuras de Legacy. Cuando leí esto, lo primero que pensé fue... Pero fue entonces, cuando empecé a hacer el video de la segunda oleada. Y fue cuando me di cuenta, ese comentario era un aviso. Un aviso de la cantidad de basura que no sabía que yo me iba a encontrar. Así que el día de hoy, les haré un análisis, ajem, ajem, sesude y conciso, sobre cada una de ellas en esta segunda oleada. Antes de empezar, les recuerdo que aquí no se toman en cuenta las figuras de la clase Kort, ni los reempaquetados, así como en el video anterior. Así que dicho esto, agárrense porque aquí vamos. ¡Hombre! ¿Quién los entiende? ¿Por qué siempre cargaron una mochila? Pero espérate, porque esa mochila no trae nada. Wild Rider, clase de luxe. Tenemos otro Stunticon más, y uno mucho más peor. Dragstrip era perfecto, y pensé que el resto de los miembros le seguirían por la misma línea. Y ahora que lo veo, tengo miedo de ver al resto. Hablemos del modo vehículo, que es lo que está mejor hecho. Es muy bueno, está basado en un Ferrari 308 GTB. Sus aplicaciones de pintura están bastante bien. La cuestión aquí es el modo robot. Sus proporciones son decentes, tiene buena articulación, trae dos blasters como accesorios, los cuales también puedes fusionar para convertirlos en un cañón doble como Dragstrip. Puede ser cualquiera de las piernas de Motor Master, ya que está diseñado para ello, y tiene cierta similitud con su versión de G1. El problema de este muchacho, está en la espalda, ya que trae tremenda mochila que parece dobra a la exploradora. ¿Qué pasó? ¿El resto de mí? ¿Qué es esto? ¿Qué traigo en la espalda? ¿Qué es esto? Ay, por Dios. Sé que el diseño de Wild Rider tiene partes del modo vehículo en su espalda. Pero no mames, Hasbro. Era darle una mini mochila de chalán de construcción, no una mochila de grado militar. Homero. ¿Qué te pasa? ¿Nunca habías visto a una nena desnuda en una ostra? Elita One. Clase de Lux. La novia del jefe se ve muy bien. En cuanto a proporciones, aplicaciones de pintura y articulaciones son bastante buenas. Sus accesorios son un par de rifles de Energon bastante grandes, y tienen muy buena... Ahem, ahem. Posibilidad. El modo vehículo es muy pero que muy lindo. Es una especie de mezcla de un auto de los años 50, y un vehículo futurista o Cybertroniano. Sobre todo por esas antenas del casco. Se me hace muy bonito. Entonces, ¿tiene algún problema esta elita? Pues sí, y en mi opinión es uno bastante grave. No, no solo es la mochila de Dora la Exploradora que trae, que ya es una maldición constante en muchas de las Fembolts. El mayor problema de ella es su transformación. Así es, gente. Estamos en presencia de un Shellformer. Para aquellos que no conozcan esto, un Shellformer es una figura la cual simplemente se envuelve como un regalo de Navidad en su armazón de plástico, el cual hace de modo vehículo. Haciendo que el modo robot no tenga ninguna parte en la transformación. Y este es el caso delita. Bueno, más o menos, ya que por lo menos las piernas sí se transforman, y parte de los brazos son las puertas del modo vehículo. Fuera de eso, es igual que muchas Fembolts que ya hemos tenido en el pasado, y con la excepción de que es más... ...cúbica. En mi opinión, es la mejor elita que ha entregado Hasbro en tiempos modernos. Ojo, que sea la mejor versión del personaje que hemos tenido, no implica que sea una buena figura. Pero, tampoco es mala. Disculpe, mi chico pidió sus tacos sin salsa. Bueno, la araña es nueva. ¿Cómo dice? Ah, sí, la... ...areña. Tarántula, clase de luxe. Nuestro querido científico loco, y que tiene poco aprecio por otras formas de vida, ha vuelto en esta línea de Legacy. ¿Y? ¿Es una buena o mala figura? La verdad es que entra en la categoría de ser una figura... ¿O qué? Más o menos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de más o menos? No me convences. No es ni buena ni mala. Es solo... Sin plon. Y ya. Y a lo mucho, si me tuviese que quejar de algo, sería de su espalda, ya que en ella reside la parte trasera de la tarántula. Y además, es un extenso remoldeado de Blackaracnia. Trae dos accesorios, su sierra cortadora de pizza y una ballesta, misma la cual también tiene Blackaracnia. Y el modo bestia está bien, solo que algunas partes del modo robot se siguen notando. Tarántula no está ni bien ni mal, simplemente está... ok. Si eres de esos que están completando los Predacones, Tarántula será un buen añadido para completar el equipo. ¿Estás loco? Nada más poquito. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Knockout. Clase de Lux. A Knockout le pasó lo mismo que a Arce y a Volge. Intentaron guionizar su diseño, y en el intento, pues salió esto. Solo mírenlo. Ah, pero ahora es cuando me viene el listillo de turno y me dice... Eh, pero Mr. Toto, la figura de Knockout de Transformers Prime era horrible, y no era fiel al diseño de animación, en cambio este se ve mucho mejor. A ver, genio, obvio que se va a ver mejor, ese deluxe de Prime era horrible, pero que se vea mejor no significa que sea bueno del todo. Empecemos por el modo vehículo, el cual se ve bastante genial, trata de emular aquel auto deportivo en el que él se transformaba. El modo robot se ve bien. Pero no en Knockout, sobre todo con esa cara. Esto se debe a que no es un nuevo molde, no, es un remoldeado de Jazz Studios Series del 86. Ese molde es perfecto para Jazz, pero la cabeza de Knockout no ayuda en el diseño. Bueno, quizás es porque eres feo. Y al ser el mismo molde, tiene los mismos problemas de ingeniería que Jazz. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Jazz del 86 tiene un grave problema de construcción. Está relacionado con el techo y puertas del auto. Y es que estos están hechos de plástico translúcido. Y debido a cómo está ensamblado este, y por los pasos de la transformación que tiene que seguir, termina con que algunas de estas partes se rompan en pedazos, cual bomba de relojería. No en todos los ejemplares pasa, pero puede llegar a pasar. Cuando me enteré de esto, pensé, bueno, los de Hasbro no son tontos. Ellos habrán arreglado ese problema y no le habrán puesto ese plástico translúcido. Lo tiene. Tiene el jodido plástico translúcido. Sus accesorios son una lanza, la cual puede separar para convertir en un blaster. Y ya está. No les recomendaría mucho esta figura, más que nada por el tema del plástico translúcido. Es exactamente... ¿Qué? Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Jaxus, clase Voyager. ¿Quién? Jaxus, amigo. El Transformer sin facción. ¡Qué falta de respeto! ¿Cómo no lo conoces? La historia de Jaxus es interesante. Se atentó a un Transformer el cual se apartó de la guerra entre Autobots y Escepticons y decidió fundar un nuevo imperio cibertroneano. Pero, un tiempo después, terminó encontrándose nuevamente con los Autobots y los Escepticons e intentó por sus propios medios el finalizar con el conflicto entre estos dos. La historia de este personaje en los cómics de Generación 2 es muy interesante y su juguete lo es de igual manera. El nivel de fidelidad con el personaje original es tremendo, son idénticos. Trae dos accesorios, un par de blasters, uno grande y uno pequeño. En esencia, son la misma pieza, pero con diferente tamaño. Sus acabados de pintura son realmente buenos y su posabilidad es excelente. Y el diseño del mismo me encanta. Se convierte en un jet cibertroneano. El cual sería perfecto de no ser porque sus brazos simplemente están puestos juntos debajo del jet. Haciendo que este deje de verse más aerodinámico. Y también porque el modo jet tiene bastantes diferencias con el del cómic. Fuera de eso, si quieres una muy buena figura de Generación 2, Jaxus es una muy buena opción. Blitzwing, clase líder. Esta figura puede ser catalogada de una manera y es ser decepcionante. Lastimosamente, el clase líder lo tiene solo en la caja, ya que tiene el tamaño de un Voyager. Pero eso no sería un problema si fueras Laser Optimus Prime. El problema es que este es Blitzwing y no tiene ni la ingeniería ni la cantidad de gimmicks de un clase líder moderno. Empecemos por el modo robot. ¿Qué es lo que está mejor hecho de este? Es muy fiel a su diseño de Generación 1. Tiene muy buenas aplicaciones de pintura, una articulación decente, solo impedida por las alas del avión. Tiene un rifle y una espada de accesorios. El verdadero problema de Blitzwing está en sus modos alternos. Pareciera que este muchacho tiene una especie de maldición cuando está con Hasbro. Ya que al ser un triple changer, uno de sus tres modos siempre es sacrificado para que los otros dos se vean mejor. Pues bueno, en este caso Hasbro sacrificó los dos modos vehículo. En el modo jet, es el jet menos aerodinámico del planeta, con esos enormes pedazos de tanque en sus alas. Y el modo tanque, es el menos macizo que he visto, con ese agujero en la zona delantera y peor aún, tiene toda la punta del jet saliendo del propio tanque. ¿Y tienen así los huevos? De que en el arte oficial de la caja, lo hicieron ver idéntico como para que la gente se hiciera la idea de que el personaje original es así. Ah, y peor aún, para justificar su clase líder, Hasbro no tuvo mejor idea que la de añadir dos accesorios. Dos manos gigantes de Energon, que en los modos vehículos se convierten en lanzamisiles. Son horribles. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Yo siento que la manera en la que esta figura hubiese sido muchísimo mejor, era que el clase líder no lo tuviese solo de nombre, sino también en el tamaño. Ya que al hacerlo más grande, hubiese oportunidad para más detalle y mejor ingeniería. Esta figura es terrible, representa todo lo malo que hace Hasbro en tiempos modernos. No la recomiendo, y mucho menos si eres de Latinoamérica. Recuerda que por esto vas a terminar pagando mínimo 90 dólares. Para gastar ese dinero, mejor yo te diría, ahorra un poco más y mejor cómprate un Tear Party. Al menos ese se ve mucho mejor. My disappointment is immeasurable, and my day is ruined. Stantikons, transformense en Megazor. Motor Master, clase Commander. El primer clase Commander de esta línea. Esta figura es perfecta en muchos aspectos. Fidelidad con G1, innegable. Posibilidad, excelente. Aplicaciones de pintura, son buenas. Accesorios, trae dos. Un cañón doble y una espada. Muy grandes para él, pero el tema es que no son del todo para él. El modo vehículo es hermoso, todos los elementos del camión son correctos y el trailer tiene una función muy importante. Se convierte en una estación de batalla, por supuesto, y es gran parte del esqueleto de Menasor. Menasor es la razón de que este muchacho de aquí sea un clase Commander. Es enorme y el diseño de G1 da para utilizar el trailer y usarlo como esqueleto y darle aún más estabilidad que combiners que hemos tenido en el pasado. Y lo mejor de todo, las extremidades del Combiner tienen el mismo tipo de unión que los deluxes de Combiner Wars. Así que, si no puedes hacerte con los otros Stunticons de esta línea, puedes utilizar los de la línea de Combiner Wars y fíjate que no queda nada mal. Motor Master es una gran pero gran figura y la recomiendo enormemente. Si quieres más videos como este, suscríbete y dale a like para ver la parte 3 y el final de esta saga de Legacy. Y mientras tanto, aquí estaré yo, esperando a que salga el trailer de Rise of the Beast. ¡Ya lanza el maldito trailer! ¡Oblígame a la superbrusión! ¡Cuidado! ¡Playa, explain! ¡Cuidado! ¡Quidado!